muy buenas chicos bienvenidos un día más hoy a mi canal de youtube hoy y tras la gran aceptación vamos a tener otro vídeo con joan pradell tenemos para hacer un entrenamiento y una revisión presencial y recordaros que aún tenéis las promociones de biogenics en su página web y con mi código spin tendréis un 10% adicional de descuento y recordar suscribiros mucha gente la que ve el canal no está suscrita a mí me motiva mucho que la gente se suscriba porque al final son seguidores son diversos son gente que ve el contenido les gusta y eso me anima a hacer más vídeos cuanto más apoyo tenga por supuesto más vídeos vas a tener y no sólo de entrenamientos con mis atletas sino posiblemente más adelante hagamos vídeos especiales hablando de todo un poquito sobre lo que es digamos mi ideología sobre el culturismo tanto en nutrición suplementación como entrenamiento como siempre te recomiendo comenzamos calentando el manquito rotador ahora está mucho mejor así de esta forma que tenemos la asistencia perfecta porque nos ayuda con la asistencia eso es en el codo 12 repeticiones dos series con cada brazo eso es si ves que si te bajar un poquito de peso vale le bajas un poquito igual es demasiado vamos a pasar un ejercicio de preguatamiento vamos a utilizar la máquina vamos a ver en cruces pero lo vamos a hacer esta máquina mira la posición así mucho mejor eso es la puesta es que nos ha puesto llegar un poquito más si tienes que generar un poquito a ver no mejor hasta aquí hasta el punto vale perfecto si vale hasta ahí vale sube el pectoral hacia arriba trata como eso es como si estuviese tocando con la barbilla el pectoral eso te ayuda a expandir más la caja torácica vale te voy a expandir mucho más mantener la espalda más recta y el caiga un mayor aislamiento llegas ahí aguantas un segundo y bajas hace un par de series de 15 12 repeticiones llevándole sangre y luego vamos a empezar con las series buenas vale 4 todos vale sube el pecho hacia arriba sube espalda la caja torácica eso ha ido totalmente muy bien eso es vale tiramos entre 12 15 un segundo de contracción perfecto perfecto espalda recta muy bien perfecto sube el pecho arriba no 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 dejes el lugar a que baje ves ahí estás no dejes que trabajo la parte del deltoides o sea trata de aislarlo es tan sencillo como siempre obligarte a tener la caja torácica expandida ahí está en el momento que bajar la caja y metes los hombros es que el peso es demasiado o que la manía tengo que las manías te pueden eso es muy bien tío vale 10 12 repeticiones vale importante busca posición eso es el pecho expandido o sea la caja torácica expandida mejor dicho aguanta un segundo eso es perfecto esa es eso es esto tiene que estar como un bloque no tienes que moverlo en ningún momento tiene que estar ahí como clavado que haga el trabajo los brazos nomás ahí eso es perfecto vale muy bien estamos subiendo peso hasta llegar a la serie más fuerte a la serie que realmente nos traigo este llegar a 10 vale para luego hacer una serie descendente después de ejercicio que ya estamos pre agotados estamos calentados vamos a pasar a un ejercicio de press ejercicio básico haremos un preso inclinado o convergente o smith lo que más te guste vale es una buena manera de pre agotar y de calentar pues estupendo mejor cuanto cuanto más pese mejor menos discos hay que poner seguimos entre 10-12 la caja torácica expandida acuérdate siempre eso tiene que decir siempre está ahí eso es muy buena muy buena vale cuantos has hecho ahí venga 11 una más y 12 venga vale subes un poquito más de peso y hacemos la última un segundo contracción vamos a por 10-12 venga va dos venga va 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 quiero dos más quiero dos más tú solo vas solo eh vas solo tío que has estado haciendo ahora ahí está venga dos más venga va ahí aguanta vamos a bajar el peso venga va dale caña chica arriba del pecho eso es mantén la caja torácica expandida vale venga va dale caña dale duro ahí venga va venga va esta es buena vamos soltamos hacemos la última bajada venga posición vale eso es y ahora aguanta un segundo ahí aguanta un segundo venga esa es buena muy buena tío dale 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 venga controla bajada una más controla bajada última controla bajada y se acabó perfecto presionado convergente multipower que te apetece más convergente vas a hacer igual mejor aprovechando la posición y tal posición caja expandida y arriba es decir sin llegar a estirar los codos del todo quédate como un centímetro eso es mantiene una tensión constante controla la bajada subida explosiva controla la bajada subida explosiva pero sin bloquear los codos vale se podría bloquear a los codos que hay poco peso pero prefiero que no bloquees ahora prefiero que hagas una tensión continua exacto muy bien perfecto como que más seguro con menos si por supuesto esa es la idea pre agotar pre agotamos para que aquí entre ya directamente solo el pectoral vale venga metemos de 20 vale para este ejercicio vale lo que vamos a hacer es mismo sistema que hemos hecho antes descendente pero solo lo que vamos a hacer es solo una descendente vale o sea te voy a quitar dos discos de cada lado y tú vas a seguir vale hasta el fallo solo eso no vamos a hacer una triple descendente sino simplemente una descendente vale yo te ayudo importante primero colócate bien busca la posición expande la caja torácica vale para aislar el pectoral desde el primer momento que lo hacemos vale yo te ayudo vamos vamos allá eh duro 1 vale 2 3 4 va 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 5 vamos allá mantén 6 control control 7 vas tú solo venga 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 última duro 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 vale baja lento 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 vale dos discos fuera la hostia como pesa eh dale 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 posición colócate bien posición y arriba vale venga va 2 3 venga va va 4 venga 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 5 venga aguanta 6 7 muy buena venga 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 duro arriba vale tienes fuerza cabrón tírale tírale vale aguanta última aguanta la bajada aguanta la bajada aguanta la bajada tienes reserva de energía porque te la estoy dando y te la sacas vale pues de aquí pasamos a otro va a ser el pret plano y máquina convergente aprovechando que tenemos esta de tenon que es muy buena tío sí 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 además se tiene está mejorada la anterior está muy mejorada sí sí esta va a ser buena tío vale hemos hecho aperturas en la máquina para poder agotar press inclinado la máquina de convergente convergente y ahora press plano máquina convergente el tránsito original aquí sería no más que dos series teorías una al 75% y otra al 100% y hallarías técnicas de autenticidad aquí lo que hacemos es no hacemos un tránsito de dorian porque al final dorian lo que hizo fue digamos darte la clave de una serie al fallo muscular pero eso no quiere decir que tienes que hacer solo una serie o sea luego los entrenamientos han avanzado hasta tal punto que puedes hacer 3-4 series para adaptarte hasta llegar al peso hasta el peso final que normalmente suelen ser yo creo que algo que es seguro y que bueno y que te ayuda sobre todo a llegar a ese peso máximo son entre 2 y 3 series 3 mejor que 2 porque con 2 ya tienes que tener los pesos muy bien ya tienes que tener los pesos ya totales tienes que saber tal es muy difícil ponerte pon 3-4 placas y vamos a llegar al 75% igual no es tu 75% igual es tu 100% entonces es un poco complicado no son los pesos que mueves entonces algo seguro que siempre ayuda digamos a buscar ese peso de referencia son hacer 50-75-100 yo por ejemplo si movía 200 kilos en un press banca empezaba por 100 kilos después de haber calentado lógicamente si es el primer ejercicio no voy a empezar por por el 50% voy a empezar por el 25% incluso un poquito menos incluso voy a hacer calentamiento rotadores a una serie ligera de de mancuernas lo que haga falta y luego iré al 25% al 50% al 75% y luego al 100% 4 series reales efectivas solo una vale es así como sería para los demás ejercicios lo que hacía era directamente ya estaba calentado estaba preagotado era ir al 75% y al 100% pero claro eso es complicado sí ahora está muy de moda también o sea que ahora está muy de moda sobre todo porque viene de de la zona de Inglaterra sí es es hacer dos series digamos pero al final es un poco más complicado algo que nunca falla es 50% 75% eso nunca falla entre ocho y diez vamos uno dos caja teográfica expandida tres siete ocho venga dos más nueve uno más diez colocas la posición expandes la caja teográfica colocas la posición pues ya cuando has preparado arrancas no arrancas cuando estás ya con la no no sino te colocas primero buscas la posición buscas el ángulo y a partir de ahí ya adelante venga duro ahí arriba vale dos cuatro cinco seis vale siete vale ocho vale vamos a hacer una serie más y tienes que intentar bueno ahora ya está vamos a acabar vale pero buscar un ángulo donde no entre tanto el contacto de los altoides porque porque estás haciendo básicamente no estás haciendo un press press realmente estás haciendo como una ligera inclinación donde trabajas el hombro el pectoral si te fijas tus brazos bajan así qué pasa que tienes mucho de hombro pero claro con este peso ahora te va a costar muchísimo más entonces lo que vamos a hacer es vas a hacer una serie al fallo vale vamos a descansar y lo que vamos a hacer es luego hacer quitar dos discos y hacerlo con la técnica correcta no lo haces mal la posición de la caja tolástica está bien el pectoral entra por encima del pectoral pero el problema que me doy cuenta es que bajas te llevas demasiado la barra hacia abajo lo que es los agarres y qué pasa que tú haces este movimiento y qué pasa cuando haces este movimiento que entra más el hombro en contacto entonces simulando un press blanca sería esto vale no sería esto entra mucho el hombro gira un poquito vale ahora vamos a hacerlo vale como lo estás haciendo porque al final también es otro ángulo aunque entre un poquito más el deltoides pero luego lo haremos en la siguiente colócate bien posición buena venga ahí vamos ahí una dos tres cuatro vamos cinco venga va vamos allá seis siete vamos uno más venga duro 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 bueno vale descanso un poquito vamos a quitarle peso lo que haces es adoptar siempre una técnica que es de power el tirón vale esto es como un press banca al final es un imagínate que es una barra vale la llevas más o menos no hasta el cuello pero si está aquí una barra tú un press banca no lo llevas aquí a dónde la llevas aquí más o menos no a la mitad pues la posición está perfecta vale y los cómo lleva los codos los codos no los llevas hacia abajo y hacia arriba ni así no si que los llevas en esta posición vale eso es en línea con la barra venga vamos a darle caña eso es eso es mucho mejor ves además de hecho te obliga a tener más la caja de óptica expandida y tienes un mayor un mayor control sobre el pectoral la conexión es mayor vale así es como tienes que acostumbrar a hacerlo vale esa es eso es ves ¿no? perfecto ahí estás ya lo tienes fuera esta técnica hay que buscar vale aperturas inclinadas 20 quilos vale vale pero primero como siempre te tumbas colocas en la posición caja de óptica expandida subes de arriba vale y ahora adelante bajas de abajo eso es y subes perfecto perfecto si que se llegan a tocar ahí está perfecto posición de unos 25-30 grados para que entre más el pectoral y menos el deltoide frontal vale un estiramiento cómodo eh sin dolor subes arriba hasta una posición también cómoda no hay que contraer porque si no pierdes tensión vale perfecto y trabajamos entre 12 y 10 repeticiones vale pierdes un poquito de conexión hay que intentar buscar un poquito igual se ubica la última repetición lo peor es colocártelas pero bueno una vez que ya está venga vamos vamos ahí tres venga va vamos cuatro muy buena cinco venga 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 vamos seis vamos siete solo eh te pones la mano ahí y no se que pasa ahí ocho venga quiero dos más venga 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 duro duro no sueltes la tensión mantén atención todo momento no sueltes y diez vale esa la dejaremos por más adelante vale esa mancura la dejaremos para dentro un par de meses así ahora es porque te estoy quitando calorías si no a ver te veo un pelín mejor de punto eh si el abdomen está más profundo vale mantén así eso es vale sin comer ya comes mucho más que mucho lo que pasa que para ti es poco igual menos que antes venga va se me relajado de frente vale la tibanda arriba eso es vale doble dices de frente ves la de arriba eso es expansión dos al de frente vale perfecto mucho mejor el abdomen controlado así vale no hacia fuera sino controlado hacia adentro vale vale vuelvo a bajar los brazos esta pose tienes tendencia a hacer y expandir hacia fuera el abdomen ahora lo has hecho muy bien lo has llevado con exacto 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 vale porque lo que haces de esta forma es que expandes y sacas la tripa entonces igual que cuando coges a hacer posees y ¿vale? controlas lo controlas y no te has quedado hacia arriba así sino así ahí estás acuérdate una cosa siempre acuérdate una cosa siempre el juez está abajo no está aquí está aquí entonces si tú haces así ¿qué te van a ver? la chorro y la panza bueno es eso lo que pasa es que la chorro iba por la panza pero bueno entonces ¿vale? ¿qué más estético? ahí ¿vale? repetimos y el control del abdomen ¿vale? a ver hazme las dos ahí está bien ahí está bien a ver vamos a ayudar a la caña ahí a ver mejor me toco un poquito el pecho así eso es mucho mejor me gusta mucho más le sacas más partido le sacas mucho más partido a toda esta zona de aquí ¿vale? suelta repetimos las piernas ahora mismo me da igual lo que quieres que aprendas en la pose de las piernas te sobran a ver también hay que hacer las cosas como son hay retención de líquidos hay un pero bueno esto es un grupo muscular que tienes que es súper agradecido del trabajo también que le has dado porque esto tiene un trabajo y genética y es un músculo que realmente no me importa tanto o sea donde tenemos que meter carne es aquí y aquí ¿vale? pectoral brazos irnos a toda la cadena posterior la pierna no me preocupa tanto porque por eso te he dicho que como si quieres hacer más suave o sea busca la técnica busca la calidad antes que el tamaño ¿vale? venga vuelve a repetirme la pose vale eso es ahí ahí estás quédate ahí perfecto así la quiero ¿vale? es muy bonita tío es muy bonita la verás en el vídeo en el vídeo te vas a ver y vas a sacar mucho mejor pues vienes del vídeo que te enseña ya un vídeo porque por lo menos para coger para corregirte las poses mira a mí tampoco me gustaba verme en los vídeos pero era necesario para corregir las poses porque con los vídeos yo me da cuenta de las cagadas que hacía mira yo voy a competir porque no es como ahora que te llegaran en vídeo yo solo me veía en vídeo cuando iba a competir y entonces cuando veía me da cagada tío que mala ha hecho esta pose claro no hasta bueno competía igual dentro de un mes pero me da cuenta de lo mal que había hecho las transiciones me da cuenta de lo mal que había hecho ciertas poses y eso lo que trataba luego era intentar mejorar lo mejor entonces es bueno que tú te visiones en el vídeo te ves en el vídeo y dices hostia este hombre lo subió más que el otro las piernas podías haberla cerrado más o abrirla un poquito más es un feedback para ti mismo tío las fotos hicieron para eso pero el vídeo es mucho mejor porque el vídeo es más una realidad la foto es el momento que te ha pillado y si te ha pillado de puta madre te ha pillado te ha pillado así con la media de sal fuera una realidad o sea el vídeo lo vas a ver realmente ¿vale? entonces es importante venga seguimos caja torácica eso es busca la posición pega bien 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 vale eso es vale muy bien perfecto perfecto vale vale estupenda perfecto vale espalda de dobleices te voy a hacer ya san inglés tío vale junta más las piernas vale perfecto tienes que notar cómo se tocan los dos ductores vale la espalda lo que es la zona lumbar más limpia vale abre un poquito hacia fuera ahí vale expansión dorsal muy bien vale abre 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 perfecto muy bien vale del perfil tríceps si puedes hacerla si no me haces abdomen y pierna cada vez es que no se no te puedes no te puedes coger cuando tienes mucho peso hacía de todo hacía bien ahí tienes ahí mejor ahí mejor ya lo tienes vale abdomen y pierna lo hacía de todo vale perfecto vale muy bien perfecto más muscular para aquel no hazme la hazme la hazme las todas tranquilo hazme las todas vale estas ahí no no tienes que bajar más aprieta el abdomen totalmente vale y aprieta ahí si pero eso es ahora a ver para todo el que pregunta por los pliegues es que a ver si se le va a quedar aquí es que eso es ginecomastia no ginecomastia no es eso ginecomastia es cuando hay una acumulación de tejido debajo de la glándula mamaría no hay ni una piscina vale chavales no hay ginecomastia podría haber porque es un culturista y podría haber igual hasta que igual igual que ron y coloma la tenía hasta cuando compitieron el ministro limpie y se la quitó pero no lo hay vale levanta el brazo vale lo que vemos aquí es tejido adiposo piel no es que al pecho se le quede raro tranquilos que cuando defina y cuando pierda grasa esto va a volver al sitio pero esto esto es grasa y agua hay mucha gente que la acumula aquí hay otra gente que la acumula en la zona lumbar en el culo en la tipa baja estamos hablando de 130 kilos y suerte que tiene un punto cojonudo para este peso porque si no tendría que una lorza como la que tenía yo cuando pesaba 130 kilos bueno nunca iba a pesar tanto pero un volumen de verdad como te decía antes no se veía en un solo abdominal te colgaba por aquí un colgajo y esto que tienes tú era todo unido vale a ver nos preocupa a los chavales que son nuevos en este deporte que no llevan mucho tiempo que no han visto muchos culturales en volumen vale esto es normal es lo más normal del mundo lo que no es normal es estar hiper seco que lo hay gente que está muy bien fuera de temporada pero lo normal es tener esto que haya un pliegue que haya una zona que tenga más grasa que la lumbar tenga más líquidos es normal fuera de temporada y sobre todo importante chavales jóvenes que estáis empezando en esto no tengáis miedo de taparos un poco no esto porque esto un chaval joven yo tengo para tener mi primer volumen bueno la de 10 años para tener un volumen parecido al tuyo la de 10 años en conseguirlo que tú lo has conseguido en 3 pues mira lo de tus cojones suerte que tienes pero normal es que la gente cuando coge peso se tape se ponga gordete unos más otros menos por genética o porque ha hecho las cosas mejor o peor pero no es normal que tengas un poco de pliegue en esta zona no se llega y se te va a quedar así el pecho y más si eres una persona joven si eres un señor mayor que lleva haciendo volumen 20 años al final esa esa piel se va a quedar cedida pero en tu caso es que no la tiene desplegada vale de hecho ahora que has hecho pectoral podemos notar que el pliegue ha desaparecido pues no será venga vale no hagas tanto así vale suelta el pecho así vale vacío bien y los hombros de adelante no ahí estás eso es ahí está la pose vale esa es la pose cuál es tu problema cuál es tu problema que haces esto no acuérdate que te digo dónde está el juez estaba entonces así así muy bien muy bien exacto ya lo tienes vuelve a repetirla otra vez sí así 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 si quieres luego lo cambias vale vale no tanto así hace mejor vale perfecto tu volumen es muy limpio es un volumen muy limpio muy controlado vale entonces eso se ve muy sencillo como sabéis si el volumen es limpio controlado porcentaje mirar el porcentaje de grasa vale que podéis ver pero vosotros fijáis un sin para los que no quieren que se fijan mucho por el factor visual sí exacto es muy sencillo el momento de desaparecen los abdominales es ya un indicativo de que de que ya se ha traído un poquito el volumen pero hay gente que mantiene muy bien el abdomen y se lava otras zonas pero como sabemos si esas zonas son realmente están muy elevadas en grasa pues muy sencillo coges la mano tocas y te das cuenta el nivel de grasa que tienes atrás es donde más acumula él y el 90% de los culturistas vale en la parte de atrás ya te digo hay gente como yo en mi caso que no acumula tanto en esta parte de aquí pero si acumulaba aquí y me notaba que hacía una especie de tripida ¿entiendes? y eso también le pasaba al titodorian acumulaba más en esta zona de aquí que en esta zona de aquí entonces ahora ahora claro pero porque ahora tenemos un volumen mucho más controlado lo que tú dices fue un rebote post competición bastante fuerte se le podía ver mucho más lleno por supuesto haciéndolo subir más peso pero no me interesa ahora lo que quiero es limpiar recomposicionar luego cuando lo de comer ya verás como el pecho lo va a explotar pero ahora de momento no te quedas tú porque esto va por fases estamos en una fase donde estamos bajando las calorías para intentar limpiar vale y aunque el peso y todos estamos tratando de que la masa muscular no baje sino que estamos recomposicionando intentando mantener el peso y perdiendo solo la grasa pero hay un momento que tienes que comer más para activar el metabolismo comer mucho más sobre todo va a ser la fase de antes de comenzar la precompetición o la fase de definición vale entonces ahí es cuando empezar a comer mucho más para luego tener muchas más herramientas a la hora de recortar vale venga muy bien tío mejor que hace dos semanas que te vi mejor la semana pasada te vi en el gimnasio vale pero claro la luz cambia pero como te vi ahora un cambio muy muy bueno muy bueno sí un cambio muy bueno ahora también se entera el pectoral estás más lleno estás de puta madre pero he notado el cambio en cuanto a composición más profundidad del abdomen hay ciertos cambios sutiles que se van notando que es lo que tenemos en cuenta claro si pierdes 5 kilos puedes notar un cambio mayor pero también has perdido 5 kilos y ahí se ha ido vas a muscular pero es que pesas un kilo o un kilo más o medio kilo más que hace dos semanas estás más apretado ese es el sistema de tal que subas o que te mantengas pero más apretado vale vale